Se lo recuerdo yo. No me extraña, ¿no? Montaña, mar, carne, pescado, ¿cómo no van a estar bien? Hombre, no nos extraña, pero también hay que reconocer que la frontera inglesa habitualmente, tradicionalmente, no nos trata especialmente bien. De manera que este tipo de noticias, además de poner un poquito para hablar de ritmo, no sé qué, en fin, con el vaso en el mismo contexto, se desnaciona de la vida, en 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 la vida. Y el Monterrey, ¿no? Porque si tú, al final, vives de boca a boca de la imagen, recordad, por ejemplo, lo que pasó en el otro día, Gracias por ver el video.